Hoy en teoría es el día en el que vamos a llegar a 7 millones de seguidores en Twitch Si otro leáis, que ya os veo venir, que os estoy viendo de lejos El plan es el siguiente, vamos a llegar a 7 millones de seguidores Y vamos a jugar con Auronplay al Fortnite Que nunca hemos jugado con él Y a ver si ganamos una partidola ¿Cuántas suscripciones creéis que tendría que regalar si en este directo llegamos a los 7 millones? 100 700 7 por 5, 35 Ah, que queréis que me gaste 3.500 ¿Qué os parece la propuesta de que si hoy Este marcador marca los 7 millones de seguidores Regalo 100 subs por cada millón de seguidores Dice Auron que le deis ya y lo celebráis juntos Espérate que vamos a llegar a los 7 millones con Auronplay en llamada ¿Atentos todos? ¿Hola? ¿Hola? Hombre, ¿qué pasa? Aquí estoy un poco tenso, brother ¿Qué pasa? ¿Estás a punto de llegar a 7 millones o qué? Estamos a punto de llegar a los 7 millones Yo he visto como tú celebras los millones ¿Hemos llegado a 6 millones en Twitch? ¿Sí o qué? Que veo mucho en el chat 6M ¿Hemos llegado a 6 millones? Espectacular, ¿no? Bueno, vamos a jugar Es verdad que salto un poco más de la silla Pero me han dicho que te llame y aquí estoy Sí, bueno, yo ya sabes cómo celebro mis millones Son... Ah, sí, hemos llegado a 7 Ahora me da vergüenza gritar contigo Ahora lo voy a celebrar como lo celebrarías tú Bueno, pues entonces será Bueno, gracias a todos Vamos a ver un vídeo de Dross Oye, ¿tú consideras que tus seguidores son texto? ¿Cómo que no son texto? Es decir, tú cuando estás emitiendo en Twitch ¿Tú qué ves? Texto, ¿verdad? Sí Entonces se podría decir que en ese momento Eso son texto Bueno, pues ya hemos llegado a 7 millones Muchas gracias a todos los textos que hay por el chat Y vamos a jugar al Fortnite con AguroPlay en el día de hoy Muchas gracias a todos los textos que hay por el chat Y vamos a jugar al Fortnite con AguroPlay en el día de hoy ¿Ya has llegado? Sí, ya está ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vámonos, chavales! Pido a Luisito Comunica Bueno, ya me está cambiando la cara Vamos a quitar el contador de seguidores, chicos Que ya hemos llegado y no quiero verlo más Muchas gracias a todos Y ahí lo tenemos No hemos jugado en nuestra vida juntos al Fortnite No hemos jugado jamás Esta va a ser la primera vez Pues venga, vamos a darle, gente Además con la skin del Rubius El primer noruego que tiene una skin A ver, yo soy malo o no Lo siguiente, piensa que yo no juego a esto En el último directo que hiciste de Fortnite Te vi con un cierto sniper Pegar dos tiros en la cabeza seguidos Así que tampoco me engañes A ver, a mí el sniper mira que me gustaba Pero se ve que ya no hay sniper, ¿no? Ahora hay arcos Estamos en Egoland de nuevo Hemos vuelto a Egoland Ok, pues marca tú Porque yo lo tengo todo con interrogantes Fíjate lo que juego a juego Tienes todo más gris que nuestra vida Qué divertido sería en esta esquina No sé si la localizas Venga ¿La nueva temporada qué? ¿Te gusta o qué? Está chévere, está chévere Han metido ahí algunos cambios Hay animales por el mapa Lo mismo te encuentras un jabalí que te muerde Que una gallina Que te la coges Que bueno Hay cosas curiosas Pero voy a subir un poquito el volumen En producción Porque no escucho un nabo Hostia, el directo con producción Veo que te has hecho el capitán del faro, ¿eh? Lo único malo de subirte a un faro Es que te pueden tirar, ¿eh? O sea, pueden picar el faro Y tirarme a la vergas Sí Se te puede caer el faro Pues nos fuimos No, de hecho La has roto tú, ¿verdad? Ha venido un streamer snipe en Auron Me he quedado callado Mentiroso no había nadie No, no, digo A ver lo que hace Y se ha ido nadando Ahora lo pillamos, te lo prometo Ahora lo pillamos Ahora lo pillamos Lo raro es que no hayan 20 niños aquí ahora La verdad No, no, creo que es porque En la primera partida de la temporada Y te la ponen contra Contra bots a lo mejor O algo así Pero bueno Que esto está genial Ganamos esta y ya está Y nos vamos a cenar Ganamos esta y te rapas Como puse en Twitter Que hubo hasta páginas de noticias Que sacaron la noticia de Auronplay Y se va a rapar Sí, sí Yo lo leí Y dije Pues muy bien Primera noticia que tengo ¡Uh! Cofre tocho, ¿eh? Aparta, aparta ¿Qué es eso? Sí, sí Eso es un arma nueva, ¿eh? Dando a un fusil primitivo Es que ahora ¿Qué es esto? ¿Es un fusil o escopeta? Esto es un fusil Lo que pasa es que ahora ya no está la SCAR Bueno, sí que está Pero hay dos tipos de armas Como las modernas Y las antiguas Y esa es de las antiguas Tiene menos precisión Pero más daño Mira, hay un lobo ahí ¿Qué es eso? Sí, ese ten cuidado Mátalo, mátalo Vale, ahora Coge la carne No te la tomes No te la tomes Coge el hueso también Y fabricar Y te pones Ahí está Y ya estamos en otro videojuego ¿Qué es esto? Te pones esa capa Y lo que haces es poder domesticar ciertos animales Yo... Parece esto una broma Más cabra, ¿eh? Pero sobre todo Lo mejor que puedes hacer Ven aquí Ir a esa gallina Y en vez de matarla La gallina no la mates Porque da huevos Son muy nutritivos Proteicos Y además la puedes coger Y vas a ir más rápido ¿What? Ahí está Quédate quieto Que te voy a tirar una cosa Vale Ahí va No, no Me voy a la verga, ¿eh? Ya puedes ir viniendo Que he caído encima un tío Esto es un bot Ah, sí Bueno, hay personajes Por el mapa que te saludan Voy a tirar la gallina al agua A ver si se ahoga No estoy con nada Se va corriendo, ¿eh? No, no, no Se pira, se pira ¡No! ¿Tiritos? ¿Vamos a ver lo que es? Vamos o no A ver un poquito de... A explicar aquí A ver quién manda En el servidor este A ver qué pasa por ahí ¡Uy, uy, uy! Reventado, ¿eh? Lo mato, lo mato Está totalmente muerto Este no era un bot, ¿eh? Ya te digo yo que un bot no construye así Auronplay ¿Y qué bailes tienes tú? Yo, por ejemplo, tengo este Yo tengo este, chaval Ah, el del baneo de Twitch Este es muy bueno Si quieres dejar de hacer directos, por ejemplo Te voy a meter el baneito, ¿no? Exacto, exacto A ver, yo te quería traer por aquí Porque aquí, chicos Si no recuerdo yo mal Creo que hay un cofre ¡Mira, mira, mira! Ven, 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 ven Ahí le puedes dar con el pico Y te va a dar algo espléndido Bueno Bueno, espérate Que reviento hasta el cofre Ahí tienes el cofre machetado Y te acaba de dar una spaz Esa a lo mejor te suena Oh, está así Vamos a tener que jugar muy táctico Para ganar esto, ¿eh? Pues campeamos, hombre No te preocupes ¡Ah! Ya me revientan, ya me revientan ¿Desde dónde, Auron? Desde... Ya vienen, ya vienen Voy a matarlo, voy a matarlo Con tu permiso ¡Uf! Vamos a tocarme al Auronplay ¡Idútil! Ahí, 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 ahí Eso es lo que yo necesito, coño Un poquito de protección, hostia ¡Hostia, es hit aid! Cuidado, cuidado Hostia, te la llevaste, ¿eh? Ese te lo cargas, ¿eh? ¿Me torno? Lo tumba, lo tumba Tienes al copi detrás Tiene otro Mátalo Lo revientas con eso ¡Buena! Y el arco te lo quito ¡Payazo! El arco va... Va padre ¡Hostia, vas a lo otro! Vale, yo estoy... Hostia, lo tengo aquí Tengo aquí a uno Vale, he matado yo a uno en la altura Si te cargas ese, lo tenemos Ha venido mucha gente de golpe Le he dado 50 50 ¡Ojo! ¡No! ¡No! Le he vuelto a dar Debe estar petado, tío ¡Muerto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos, vámonos, vámonos Que de bots te digo yo Que aquí no hay mucho Hostia, que poca vida tienes, ¿eh? Me acaba de dar un infarto No, 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 estoy fatal Pues te podrías dedicar Competitivamente al Fortnite, ¿eh? Sí Competitivamente hablando, sí Oye, ¿este viene vendas o algo? Este lo único que quiere es dinero Como cualquiera Es que lo jodan Pero que me den unas vendas, ¿no? Entonces, déjame tus armas en el suelo Que te las voy a mejorar todas Son guapas ya, ¿eh? Ah, bueno, claro ¿En qué estamos hablando? ¿Cuál quieres legendaria? Escopeta legendario Venga, pues píllala Y yo también me voy a hacer legendaria Para celebrar Nos quedan dos personas No sé si eras consciente Y están aquí enfrente ¡No, no, no! Ya había uno ahí Habría que matar a este blanco Que está solo, ¿eh? Bájate Vamos, vamos, vamos Ah, que se ha bajado Y yo aquí Seguía en el coche Buah, ¿cómo construye? El hijo de p*** Le tengo la altura Y su compañero Está detrás del todo Lo veo, hijo de p*** Me ha dado una torta Que no quiero otra Hostia, la que me está dando Está muy violento, ¿eh? Lo he matado Lo he matado Solo queda uno, ¿eh? Escucho cosas Hostia, lo tenemos aquí Toma, cien Buena, vaya, hostia Bajá, guacho Bajá, guacho No tenga miedo Uy, 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 que me revienta ¿Hacemos un baile Para ponerlo nervioso? Yo le voy a hacer un poquito Nos va a reventar a los dos Y luego se saca un vídeo De tres millones, ¿eh? ¡Oh! ¡Cuidado! Sal de aquí, sal de aquí Sal de aquí Vale, está aquí encima Hostia, cómo construye este perro, ¿eh? Sí, pero el que mucho construye A veces Luego se queda sin material Te he disparado Te hubiera matado, ¿eh? Hostia, que lo he visto ahí Dale, dale, dale Dale, dale, dale Agotémoslo ¡Oh, no! Está ahí Está ahí No, no, no Está viniendo, está viniendo Puedes con él, puedes con él Vamos, por tus siete millones ¿Te imaginas que ahora no lo mato? Toda mi vida dedicándome al Fortnite Para no matarlo Ponte duro Ponte duro Muy duro Lo tengo aquí conmigo Conmigo Vale, me ha rematado Me ha rematado Me ha cogido cosas Legendaria, además Eso significa que me puede pegar Hostia, ahora sí me acabo Te puede meter un hostiazo Que te revienta Me estoy poniendo nervioso Voy a perder Voy a perder Tengo materiales Ahora sí que sí No para de curarse, tío Siempre tiene escudo Siempre Hostia, 68 ahí No para de curarse Nada ¡Uy! ¡Oh! Hijo de puta El Albert Bronze este ¿Te imaginas que ahora no lo mato? Toda mi vida dedicándome al Fortnite Para no matarlo ¿Qué pasa? Te has desmayado Estoy aquí, estoy aquí Tenía una mierda que todo el rato tenía escudo ¿Qué? ¿Se ha crafteado algo o qué? Se ha crafteado mi humillación Y bien crafteada, además, eh Tres años dedicándome a esta puta mierda Para no hacerme el uno versus uno Hijo de su madre Hostia, Auron ¿Y tienes ganas de que empiece el servidor de GTA? Porque tú ahí eres Jesucristo Superstar, ¿no? ¿Tú has roleado alguna vez? Yo no he roleado en mi vida Pero voy a rolear súper bien, ya verás ¿Cuántas veces crees que te van a funar en Twitter? Más o menos Yo calculo que si sale todo como yo quiero Alrededor de ocho Pero, bueno Intentaremos que más siempre Ocho funaciones, más o menos, ¿no? Ocho funaciones de ocho fandoms diferentes El odio de siete fandoms diferentes, ¿no? Sí, claro, claro Una vez que me funa un fandom voy a por otro rápido Tranqui, tranqui ¡Opa! Lo tengo aquí ¿Voy? No, lo he matado Que se joda Pues no hace falta que vaya Pa' tu casa, perro Tómate esos dos minis Y que aprende la próxima vez ¿Qué hay para moverse por el mapa? ¿Coches? Hay coches Hay coches Y algún coche que otro Incluyendo camiones Hostia, a mí me gustaban los aviones, tío Peor temporada, ¿eh? ¿Sí? Pues a mí me encantaba, tío El tema de los aviones Ibas de punta a punta del mapa Tranquilamente ¡Me cago en la madre que te parió, amigo mío! ¡Qué mala hostia tienes para pillarme aquí así! Se ha pirado, ¿eh? Creo Se ha pirado uno que está aquí arriba con esa cara que tiene ¿La han matado? Sí, he matado a uno, pero queda el otro Es que me da un palo subir ahí Terrible, ¿eh? Vale, vale ¿Está por aquí? Se ha caído, ¿eh? Está bajo del todo Y se ha tenido que hacer pupa ¡Hostia! ¡Me he matado! ¡Me he caído! ¡Hombre! ¡Vaya hostia, hombre, tío! Pero que no llegamos con la tormenta y todo Nos vamos a la verga, ¿no? Yo aprendí en este juego a nunca perder la esperanza Empieza a tirarte benditas de esas Cogemos un coche y a raza Voy a intentar encontrar aquí algo de curación A ver si tenemos suerte Mira, 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 mira Ven aquí dentro de este edificio, Auron Métete eso Yo voy metiéndome en las vendas Y ya ves que si llegamos Es que no solo vamos a llegar ¡La vamos a ganar! Vale, si hacemos eso ya Me voy para casa a gustísimo, ¿eh? Además que los coches flotan Ah, taxi acuático Sí, sí, aquí La tecnología está A la orden del día ¡Oh! Ahí hay un enemigo Ay, que no puedo ver por el este del taxi ¿Aquí dentro? No, no, está aquí al lado Hay cuanta gente Bueno, tú sigue, ¿eh? No les hagas caso Cuidadito, cuidadito ¡Ojo! Nos hemos metido aquí Estamos de... Sigue, sigue, sigue Tú para la izquierda Como si no existieran Yo te voy construyendo Aquí se están peleando Mira, mira estos dos, ¿eh? Vale, uno muerto Y el siguiente no le queda mucha vida Atropello, eh, atropello Me bajo para matarlo Buenas noches Aquí ya tenemos lo que necesitábamos Oye, madre mía Es que yo como conductor gano Cuidado, cuidado Gente detrás, detrás En el taxi ¿Cómo en el taxi? Vale, uno muerto Vamos caminando para zona Bueno, si quieres pilla el taxi, Auron 26 Ahí, qué cara que tiene Voy a pillar el taxi Que si no se nos va a complicar esto Intenta matarlo, Auron Está muy tocado Voy a por él 18 Dale, bestia Está en blanco, ¿eh? Se suba a la montaña Se suba al montañoso ¡Es tuyo buena! A tomar por culo ¿La han matado tú? No, no Sí, yo, sí, yo Vámonos, vámonos Uy, cómo ganemos esto Que tiro un cohete en mi habitación Claro, tú vas de malo en el Fortnite Y es verdad que lo eres Correcto O sea, no, yo voy de malo Porque soy malo Pero antes sí que jugaba mucho más ¡Ojo que nos dan! Ya está el picao ¿Este agua no te curaba? ¿No te daba escudo? Sí Pero la vamos a conseguir Yo me metía debajo de la cascada esa Debajo de la cascada Y ahí no me encontraba nadie Sí, sí, me metía ahí Y me ponía 100 Vamos a romper este gordo Que va a ser más suculente Venga, diva Pues vamos pa' la zona Porque ya estás full vida Va pa' ti Va pa' ti, es fan Espérate que le voy a decir Yo ya no acepto más seguidores La fama la tengo en su vida A tu casa Bueno, nosotros ahora El objetivo es No hacer... Ojo, uno en el camión Ahí Iba a decir que tengo que hacer mucha pelea Y automáticamente me meto Otro aquí Otro, yo p*** aquí Uno muerto Otro muerto Y venga, que sirva de algo Esta partida no me la robáis, eh Pero bueno Estás en modo diablo, eh Te ha doliado la otra, eh Me ha tocado la moral Fíjate que llevas tres años Tú haciendo directos de este juego Y no ganas una partida con el Auronplay Estás en modo sexo Sí, sí Modo sexo, pero el último lo vas a matar tú Así que prepárate Yo creo que podemos hacer una cosita para sorprender Una táctica del ejército brutal ¿Ves esa tirolina que tenemos enfrente? La veo Los pillas por detrás, ¿no? Así un poquito de estrangis ¿Qué te parecería? Cogerla, morir y acabar la partida aquí Me parece cojonudo Me voy a cenar ¿Tú eres como yo, Auron Que la cena es sagrada? ¿No te la pueden quitar? No, no, no A mí si me quitan la cena Pues te dejo de hablar A mí me da igual Que esté llegando a siete millones O presentando una skin Que si tengo que cenar Acabo el directo Sí, sí Como si estoy siendo padre Me voy a cenar O sea, el parto Lo atrasamos un poquito Estoy yendo directo para uno Aquí, aquí, aquí Bueno, bueno, bueno De locos, de locos No sé ni qué construir Una rampa, ole Construir una rampa, ole Hola Oh, que casi me la hace Lleva bala potente 27 a 1 Está por aquí Buena, Auron Yo he matado a su compañero, eh Me estoy curando Cuídate, cuídate Yo te cubro Cuidado que tenemos aquí un demonio Muerto, muerto Solo queda uno Solo queda uno Mira, mira Te voy a dar un arma Con la que lo vas a matar Ya, ya, ya Pero te voy a dar algo Suculentamente bueno Métete aquí conmigo Y pilla esto del suelo Eso es una escopeta Lo tienes enfrente La pulsas Y eso es una locura Eso hace pam, 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 pam Y no deja a nadie vivo En este videojuego ¿Dónde está este escoputa? Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí Lo veo, lo veo Es un caramelito Como diría Lolito en la época O sea, lo podrías pasar Sube, que lo tengo aquí encerrado Ahí está Le he dado, le he dado Está aquí debajo A la derecha, detrás Buena A tomar por c***o A tomar por c***o Cuatro ¡Vamos! Oye, pues yo ya me puedo ir A tomar por c***o ¿No te crees? Yo no tardaré mucho Hay que cenar Y te agradezco Que hayas contado conmigo Para este directo Oye, muchas gracias Por esta victoria, eh Me voy contento Que lo sepas No me lo esperaba, eh Yo tampoco, yo tampoco Oye, pues muchas gracias De verdad, eh Venga, un placer Un saludo A todo tu chat A toda tu gente Y ganitas de que empiece el roleplay Para que nos funemos, ¿vale? Venga, perfecto Guapo, un beso Adiós Chao ¿Sabéis lo que viene ahora? Cumplir una pequeña promesa Bueno, una pequeña Una costosa Deciros que intentaré Organizar un especial Un directo largo Con premios Con sorteos Con invitados especiales Para el fin de semana que viene El fin de semana del 3 al 4 de abril Y os revelaré próximamente Que es lo que vamos a hacer Bueno, ahí van las primeras Venga, va Comenzamos Comenzamos Primeras 100 Quedan 600 Qué locura, qué locura, qué locura Qué locura, qué locura No voy a parar, eh No voy a parar Van 300 Quedan 400 Se completan las 400 Madre de Dios de la Virgen No tenemos por... Creo que me acaban de bloquear La cuenta de Twitch Para pagar suscripciones ¿Sabéis por qué creo que me lo han cancelado todo? Simplemente por esta pequeña imagen No se ha podido procesar su pago Póngase en contacto Con el servicio de asistencia al cliente Para obtener más información Me ha bloqueado Twitch en la tarjeta La cuenta para pagar Así que gente El fin de semana que viene En el especial 7 millones de seguidores en directo De Twitch Del Grecox Sí El que tiene un World Record Sin saber cómo Regalaremos las subs que faltan Haremos sorteos, premios Jugaremos a juegos que no os esperáis Invitados especiales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!